Hermoso vestidito para una niña de 9 a 12 años, con ruche en la parte de arriba, falda y un tour estampado. Aquí se muestra el patrón y los materiales. Listo, cortamos los dos rectángulos. Este es para la pechera. Pasamos costura a los laterales, como verlo a cada uno. Y en el ruedo. Hacemos un pequeño doblez, como se muestra aquí. Y ahora le vamos a colocar la elástica, hilo elástica, en toda esta parte. Nos queda así. Muy fácil de colocarla. Listo. Pasamos varias veces hasta llegar a la parte de abajo. Muy hermoso este top, esta pecherita. Así nos queda. Con varias elásticas de un centímetro. Dejamos un centímetro y le colocamos la silla. Y así sucesivamente. Y nos queda esta hermosa pecherita. Estira bastante. Pasamos costura a los laterales. Vamos a verlo. Y en esta parte vamos a colocar la falda. Aquí se muestra el rectángulo de la falda. Parte delantera y parte trasera. Ahora vamos a pasar o verlo por todo el orillo y a los laterales. Igual al forro. Este muntura estampado. Lo pasamos a verlo por todo alrededor. De esta manera. Y así la falda le va a quedar un ruedo bien bonito. Listo. Así nos quedó la falda. Con su overloj. Y costura a los laterales. Y el ruedo. Y así nos queda el forro. Buscamos el centro. Y lo colocamos de esta manera. Y unimos todo y arruchamos. Entonces primeramente vamos a hacer un pequeño arruche al tul y luego al forro. Y pasamos costura a la pecherita en esta parte. Ponemos los dos. Y pasamos costura. Ponemos la aguja y vamos arruchando poco a poco. Ahora luego vamos a usar el tamaño de la pechera. Ahora aquí le vamos a colocar primero. Y una costura recta para ir arruchando el tamaño de la falda. Así. Vamos arruchando. Y ajustamos el tamaño de la falda. Esta parte la vamos a colocar con la parte de la pechera. ¡Papora! Lo colocamos en alfiler. Luego pasamos costura a todo alrededor. Con mucha paciencia. Pasamos postura. Un hermoso vestidito, puedes utilizar para un bautismo, una fiesta, todo blanco, espectacular para tu niño. Ya listo. Pasamos a verlo todo alrededor. Quitamos el. Y lo yabujo aquí. Y así me queda. La parte delantera y la parte trasera. Ahora en esta parte vamos a colocar dos tirantes. Buscamos el centro y buscamos la cuarta parte y lo colocamos de esta manera. Pasamos postura. La parte delantera y la parte trasera. Listo. Ahora, luego que le pasamos postura, ahora vamos a cortar. Medimos bien para que no quede del mismo tamaño. Y cortamos. Igual de este lado. Hacemos un pequeño lacito del tamaño del hombro de la niña. Es ajustable. Y así nos queda este hermoso proyecto. Hermoso vestidito para niña. Espero que le guste. Plan B. En la segunda parte. networks. Es activo. Y también nos quedamos. Mil cosas. y te comer.